¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni para usted, ni para sus protegidas. Su misión fue negada por la arquidiócesis. Un buen pastor. Sabe dónde pertenecen sus ovejas. Aquí es donde seré enterrada. El mundo es demasiado pequeño para lo que planeo hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!